Bueno, de nuevo buenas tardes a todos. Siempre es un poco complicado pensar que vas a decir unas palabras y no saber cómo empezar. Entonces yo sé que todos estáis muy informaditos y que sabéis de historia, pero he anotado cuatro cosas. Todos sabéis que la acuarela viene de la palabra y tecnología de acuarela, un bocán italiano. Los historiadores creen que la acuarela surgió antes de Cristo en China cuando comenzó a desarrollarse el papel. Los árabes durante el siglo XII llevaron la producción de papel de Asia a Europa y así la acuarela se instauró en el viejo continente. De este modo, la técnica de la acuarela sucedió al fresco. Las medidas de acuarela se realizan con diferentes pigmentos, que se aglutinan por lo general con goma arábiga. El agua es un componente muy importante en esta técnica, ya que, de acuerdo a la cantidad utilizada, se obtienen resultados diferentes, más o menos transparentes. Y hay que decir que el tipo de papel indice, o sea, el tipo de papel hace que sea de una determinación o de otra determinación. La acuarela se basa en los lavados que la artista aplica. Con un trato, una esponja, un pincel, es posible aportar o eliminar agua, logrando mayor o menor transparencia. Aquí podemos ver una gran variedad de ejemplos. Cada artista de nuestra asociación la ha utilizado diferentes matices de colores y del uso del agua, para darle su estilo y su acabado. Vemos también una gran variedad de temas en los que van desde el realismo hasta la extracción. Yo creo que hay una variedad buenísima en cada uno de ellos, que eso enriquece mucho las exposiciones. Y nada, darle una enhorabuena a todo el mundo y que disfrutemos del Salón de la Acuarela, porque yo creo que es la primera vez que se hace en la asociación el tema monográfico de la acuarela. Con lo cual, yo creo que ha tenido un gran éxito y hay muchos acuarelistas muy buenos en la asociación. Nada, te lo digo. Gracias. 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 Gracias.